¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Bueno, pues yo soy Paloma Sánchez de aquí de Cuernavaca, para los que ya me conocen. Y el día de hoy vamos a celebrar el 15 de septiembre y pues aquí en mi familia hicimos pozole. Y miren, les voy a enseñar cómo quedó el pozole. Por otro lado aquí está la olla que en este momento se está cociendo el maíz. Se tiene que poner a cocer junto con un pedazo de cebolla. Y bueno, pues ahorita vamos a esperar que este prácticamente como unas dos horas se quede hirviendo. Para el día de mañana ya se le va a poner lo que es la carne. Así es como están lavando lo que es la cabeza de marrano. Ahora sí llegó la hora de lavar la cabeza. La cabeza tiene que quedar perfectamente bien lavada, bien limpia. Quitar toda la sangre, ya que si ustedes le dejan la sangre, el caldo luego sale como negro. Entonces por eso tienen que lavarla perfectamente. También tienen, por ejemplo, hay una zona donde tiene mucho como pelito. Ahí ustedes tienen que rasurarla. Para que quede prácticamente súper limpia esta cabeza. Bueno, pues aquí donde está la oreja prácticamente tienen que súper súper lavarla bien. Tienen que traerla con un cepillito para poder quitarle todo lo que se queda ahí pegado. Cuando ya lo estamos preparando, pues acuérdense que vamos a comer cozole con taquitos. Y bueno, aquí los tacos están hechos de papa. Todo para el 15 de septiembre. Se pueden darse cuenta, estos tacos ya quedaron listos. Entonces ahora vamos a dejarlos que se escurran para ya tener todo preparado. ¿Ok? Si se pueden darse cuenta, ya está prácticamente la carne. Ya entra muy bien este tenedor. Entonces ahora sí es hora de poner los condimentos. Los condimentos son... Bueno, ya te le agregué los condimentos que es la mejorana, tomillo y laurel. Y ahorita vamos a poner lo que es la sal. Bien, voy a poner esto de sal. Y voy a estar probando para ver si le hace falta o así ya quedó. Ok, bueno, pero hay que esperar nada más a que haga la función sus cierditas para que quede súper delicioso. Y así quedó el pozole. Y ahorita van a picar la carne. Y a él le están picando. Bueno, aquí a él le tocó lavar la cabeza y cortarla. Llegó la hora de empezar a partir la carne y dividirla, separarla, la que es maciza, la que tiene gordito y todo eso, para poder empezar a hacer los platos del pozole. Aquí la sal es que está desmenuzando la carne. La maciza. La maciza. Porque la otra sí se pica. Bueno, ahorita van a picar lo que es una orejita. Qué rico. Ahora sí, llegó la hora de empezar a servir la carne para poner el pozole. Y bueno, esta receta es muy sencilla de hacer. De verdad que, chicas, anímense a hacerlo. Ustedes pueden hacerlo. Es muy práctica y es muy económica de hacerla para poder combinar con la familia. Y así quedó la mesa para comer el pozole. Ya estamos esperando a que lleguen los refrescos. Y a él. Va a comer el pozole que hice el día de ayer, a ver qué tal quedó. Porque este es el recalentado. Pues la receta quedó súper deliciosa. Esta quedó bien. Es la calentación. Ve a comer el pozole. ¡Vamos!